¿Te gustaría aprender a crear libros para niños como este de actividades o quizá de colorear? A lo mejor creaste ya un cuento y quieres conseguir las ilustraciones con herramientas gratuitas. Si estás interesada en aprender a crear tus propios libros y publicarlos, te invito a que te registres en el webinar que tendremos el próximo miércoles. Te voy a dejar el enlace para que te registres y te podamos avisar tanto por correo como a tu whatsapp si gustas. Algo así y mucho más es lo que vamos a aprender a hacer en el curso. Gracias y bendiciones.